hola que tal amigos aquí tenemos un alternador aquí están sus características valeo 90 amperes ese lo trae se lo traía una una camioneta que se llama sabeiro pero esto también lo trae el gol el polo el lupo son varios vehículos de la volkswagen los que traen este tipo de alternador de la marca valeo o sea vamos a destaparlo es este alternador no estaba cargando se quedaba el foco de la batería prendido o sea descargaba la batería y vamos a destaparlo entonces está por esta forma quitamos esta esta pita que nada más entre la presión se acuerdan que les digo que siempre hay que marcar la la posición en las que vienen las las tapas pues aquí pues aquí no hay ningún problema para marcarlo porque no es necesario marcarlo porque pues no nos podemos confundir esto tienen que coincidir de la misma forma otra vez cuando lo armemos aquí no hay ningún problema vamos a hacer las revisiones que es lo primero que yo hago aquí tenemos ya este multímetro ya listo vamos a revisar lo que es este vamos a revisar en lo que son los diodos como siempre ponemos una una este una terminal del 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 multímetro a tierra aquí no nos marca nada aquí no marca ningún ninguna continuidad ningún contacto pero mejor vamos a revisarlo en lo que es en diodos mejor en diodos para porque así acostumbro hacerlo ponemos el positivo aquí en esta parte que va haciendo tierra cuando cuando fijamos el el alternador y tenemos diodos negativos funcionando bien el tercer juego de diodos negativos funcionando bien aquí aquí nos hace es esta medición cuando hacemos esto está bien no nos debe de marcar así así no nos debe de marcar en ceros porque indica que hay un corto entonces ahora vamos a revisar los diodos aquí está aquí va a un par otro par y otro par de diodos positivos vamos a revisar los positivos poniendo la punta del del multímetro la punta negativa del multímetro ahora lo ponemos aquí en el positivo donde va conectado el cable grueso que viene de la batería y hoy y aquí con el multímetro rojo que es el positivo de acá del del multímetro ahora vamos a hacer esta medición igual nos marca un valor otro valor y otro valor aquí está muy bien aquí podemos revisar directamente de una vez lo que es este lo que es este la continuidad que le llaman continuidad porque si está pasando la corriente del rotor miren el rotor tiene dos anillos colectores aquí tenemos uno y aquí tenemos el otro este es esto nos indica que el rotor está funcionando bien sí aquí está aquí está un lo que es el colector aquí se ve mucho mejor ponemos una punta aquí en este y otra acá arriba y escuchamos el sonido de la alarma del multímetro que nos indica que está funcionando si no hiciera esto quiere decir que el rotor está está dañado y no no hay no hay contacto de aquí para acá entonces podríamos decir que casi casi el problema únicamente sería esto pero aquí este alternador el detalle que tiene que está mal el regulador que es esta pieza esta pieza es el regulador está la marca valeo entonces ya les enseñé las revisiones pues las básicas necesitamos a destaparlo para ver más por dentro ya le quite los los cuatro tornillos que sujetan al alternador entonces este para para este para quitar la esta parte está hay unos alternadores de esta marca valeo que 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 traen traen acá arriba traen traen un tornillo y aquí trae otros traen dos como lo podríamos llamar que trae un tornillo que que sujeta al puro estator este nada más trae un tornillo que entra directamente para acá el otro es diferente el otro diferente y ese sí cuando ese otro que no es el tornillo como este si hay que hay que quitar estas estas partes hay que desoldar el estator para poder poder para poder retirar esta etapa más que nada cuando vamos a cambiar los valeros aquí en este nada más lo empujamos hacia afuera vamos a darle tantito un tantito un golpecito aquí muy 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 leve aquí sobre esto bien ahí se ve que ya va ya va botando para afuera ya cuando bota así muy despacito eh que ya podamos meter un desarmador aquí en esta parte miren metemos un desarmador aquí en esta parte que ya no está chance nada más le hacemos para un lado apalancamos y ahora aquí de este lado más o menos a la mitad lo hacemos miren ya hemos quitado esta parte cuando se va a cambiar los valeros se tiene que hacer este este tipo de trabajo obviamente ya les he comentado amigos suscriptores de que es muy importante una expensión inspección visual de las piezas por ejemplo aquí el estator pues no lo vemos está sucio de polvo porque está esta camioneta era es dos mil dieciséis entonces esta pues ya tiene siete años de uso entonces pues es así como se ve está sucio de polvo pero ahorita pues este lo que estamos viendo es de cómo revisarlo un inspección visual nos hace nos hace ver que que esto está bien ya revisamos el rotor el rotor también podemos podemos este podemos revisarlo poniendo este este se llama anillos colectores este y este aquí de aquí para acá siempre debe haber digamos se le llama aquí nosotros lo conocemos como continuidad que aquí y aquí debe haber un paso de corriente digamos de aquí para acá porque el embobinado es un alambre que está enrollado aquí que es este el embobinado y una punta este embobinado tiene dos dos puntas una punta va aquí y otra va acá entonces aquí es donde asientan los carbones entonces esto se puede revisar también de esta forma aquí tengo conectado esta esta pieza está conectada a tierra y aquí hace contacto entonces yo pongo una de las de una de las uno de los anillos colectores lo pongo aquí en este este metal del torrillo de trabajo y aquí le pongo corriente se alcanza a ver la chispa que sale de esta forma nos cercioramos de que esta pieza de aquí para acá está funcionando bien tiene lo que le llamamos continuidad hay un paso de corriente de aquí para acá así de esa forma así es más sencillo también vean la chispita que debe de marcar muy clarita así es una forma también de revisar lo que es el colector del rotor entonces ya vemos que esto no tiene ningún problema aquí tenemos continuidad de acá para acá el estator no tiene ningún problema ya revisamos lo que es la placa de diodos aquí está esa no tiene ningún problema aquí el único que está ocasionando el problema es esta pieza este regulador ya lo vi publicado está en hace 1500 pesos este regulador yo no tenía esta pieza le puse le puse un alternador de dieta que es igual a este del dieta o el golf que es igual a ese nada más que marca voz y así está funcionando ahorita el vehículo ahorita voy a hacer la prueba con otro tipo de regulador que funciona igual la única diferencia de que la conexión de aquí esta conexión es la que trae el dieta el golf es la misma pero en este regulador salió hay varios tipos de reguladores que todo es lo mismo lo único que cambian son las conexiones así que ahorita vamos a hacer la prueba con otro regulador que tengo por ahí te lo vamos a buscar pero primero vamos a armarlo nuevamente para volver a armarlo pues obviamente no hay ningún ninguna forma de equivocarnos nada más nos guiamos este nos guiamos que yo si yo le hago siempre amigos cuando yo voy a voy a poner algo así le pongo nada más le presento tantito le presento tantito los zorrinos así para que ya no se mueva entonces lo que hago nada más es bajarlo con presión con presión aquí le golpeamos tantito aquí de hecho si trae unas guías trae unas guías trae una guía por aquí le ve una guía de plástico aquí está creo que así ya se cayó pero me acuerdo que trae una guía entonces lo bajamos le pegamos aquí aquí siempre de un extremo y luego del otro así como a la mitad aquí abajo y cuál es la como me doy cuenta porque ya está girando nada más hay que apretar bien ya los cuatro tornillos ahorita lo apretamos y ya continuamos pues vamos a vamos a hacer la prueba amigos de para que ustedes vean este regulador es el que trae el carro el original la conexión del foquito piloto que va en el tablero de donde indica una batería va en esta parte este que está aquí ese pin que se ve ahí va en esta parte que está redondeada aquí va el aviso del foco de tal manera si lo conectan del otro lado no prende va en esta parte redondeada o sea vamos a hacerlo para probarlo pues aquí tenemos ya conectado el foco amigos aquí está el foquito digamos que sería el foco piloto que va en el tablero donde va una batería aquí tenemos esta pieza que es el multímetro para revisar la carga todo está conectado acuérdense el positivo de aquí está el positivo aquí va aquí va una punta de la lámpara de pruebas la que es la que está aquí este va al positivo y la otra conexión la otra conexión va aquí a la a la entrada del regulador de la donde entra el arnés en la parte redondita y prende el foco del tablero aquí está de ese cuenta que está hasta muy tenue debe de prender un poquito más fuerte ahorita voy a girarlo para ver para que ustedes vean que no se apaga no se apaga de hecho de hecho aquí ni siquiera se siente que se que se detengan miren así como hasta ahorita debería de detenerse esta esta pieza ponerse un poco más dura y esta no está muy suave no 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 carga vamos a hacer la prueba aquí es para que ahí está funcionando es para que hubiera hubiera apagado el foco y aquí hubiera aumentado la carga pero no lo está haciendo así que vamos a este vamos a probar con otro regulador la ventaja de este tipo de alternador es que este tipo de de alternador sacó reguladores que le llaman es una especie de genéricos aquí lo único que cambia son las conexiones de aquí este es otro igual este es uno que puede este de hecho este es hasta de chevrolet y también le puede funcionar acá acá si se dan ustedes cuenta esto es lo mismo es lo mismo todas todas las entradas de acá son lo mismo lo único que cambia es esto las entradas donde va la conexión del del foquito en determinado aquí tenemos otro también ah son iguales son iguales pero estos podrían si porque este es difícil de conseguirlo el que trae el este este alternador si es difícil de conseguirlo pero si lo hay pues está caro pero en determinado momento cualquiera de estos que les estoy comentando que estoy enseñando aquí este 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 otro podrían quedarle ya en una emergencia y funcionarían muy bien porque son estos de hecho también son originales son originales son valeo aquí está aquí está este otro es lo bueno que tiene que que se le puede lo único que no va a coincidir sería sería ya lo que es la esto ya no coincidiría porque la la salida de este es muy diferente entonces hasta puede quedar sin esto porque esto es una especie de cubre polvo que en realidad no cubre nada no le afectaría si no trajería esta tapa que en determinado momento ya no encontramos regulador tan fácil podría funcionar esta forma eso es un dato que les paso bueno vamos a poner otro regulador y hacer la prueba para que vean que ya con otro va a cargar bien pues pues bien amigos ya tenemos aquí conectado lo que es el foco este es como el foco piloto este de aquí vean se ve más intensa la luz conectado positivo del probador al positivo de batería y aquí este es un regulador que no es el que lleva el vehículo pero igual funcionaría aquí aquí prendido y este foquito y apagando el alternador ya nos va a cargar lo que ya no va a entrar es la tapa la tapa que les enseñé pero si funcionaría estamos haciendo una prueba yo no les digo que lo adapten si pueden conseguir la pieza que es como este que lleva este ahora déjame ver ah no me estoy equivocando el que lleva el es este ya que se cambian por ejemplo esta esta conexión es diferente es esta y esta es la conexión este otro es diferente pero en sí cualquiera de estos le puede quedar porque este es el original pero estos funcionarían si pueden conseguirlo pues mejor para ustedes vamos a hacer la prueba para que vean cómo va a apagar el foco y aquí va a empezar a sentirse más pesado al entrenador y va a empezar a dar la carga ahí está ahora voy a hacerle con la pistola más fácil apagó el foco y empezó a cargar más de 14 es el entrenador ya está listo para instalarse así con este regulador espero que les sirve este este vídeo le mando muchos saludos a todos saludos saludos daniel mi hijo mi hijo daniel le mando muchos saludos un abrazote hijo ya sabes que te quiero mucho